educación la causa que más debiera movilizarnos ese es el título de este episodio de nuestro podcast tecla impacto positivo en el que estamos buscando conocer mostrar y profundizar iniciativas y personas que están intentando cambiar el mundo desde el mundo del emprendimiento mi nombre es manuel fernández editor de innovación del mercurio y este proyecto lo estamos realizando en conjunto con caja los andes por eso hoy día nos acompaña paula stey quien es líder de proyectos de caja los andes cómo estás paula bien gracias bienvenida y también queremos dar la bienvenida a nuestra invitada estelar de este de este episodio dedicado a la educación estamos aquí con francisca medeiros directora de dale profe cómo está fran bien muchas gracias por la invitación bienvenida como ustedes saben este podcast se llama tecla impacto positivo impacto positivo porque estamos con organizaciones con equipos que están tratando precisamente de mejorar la vida de otras personas de generar cambios favorables en su entorno etcétera y se llama tecla porque esas organizaciones este año han ganado el fondo talento emprendedor caja los andes en su sexta edición que busca precisamente darle apoyo en distintas etapas de su madurez como organizaciones a startups o proyectos como como este de hecho hoy día estamos con dale profe y tenemos un desafío para partir que es que ojalá tú nos pudieras dar una especie de pitch que como en pocos minutos nos cuentes qué es dale profe quién es francisca también y cómo se vinculó con ese proyecto bien dale profe es una plataforma de crowdfunding o de financiamiento colectivo diseñada especialmente para que profesores innovadores emprendedores que están en cualquier lugar de chile que trabajan en contextos vulnerables puedan presentar sus ideas sus innovaciones de forma que cualquier persona pueda verlas en la plataforma y hacer una donación que le permita llevarlo a cabo como funciona los profesores suben su proyecto cualquier persona u organización dona y una vez que se logra el financiamiento que requiere ese proyecto nosotros compramos y enviamos los materiales pedidos por el profesor para que lo pueda llevar a cabo y una vez que lo implementa con su estudiante sube cartas fotos todo tipo de evidencia que da cuenta de cómo se implementó y cómo se pudo lograr diferentes experiencias de aprendizaje para sus estudiantes qué es lo que buscan estos profesores a la fecha llevamos ya cerca de mil proyectos financiados estamos en todas las regiones de chile el más del 60 65 por ciento de los profesores están en regiones eso nos gusta mucho porque siempre hay quizás menos posibilidad de menos ayuda en regiones son ya 100.000 estudiantes los que se han visto beneficiados por diferentes iniciativas de los profesores bueno ahí puedo darles algunos ejemplos después porque si no me salgo el tiempo del pitch y básicamente bueno en el trabajo que venimos haciendo desde nuestra organización fuimos viendo cómo los profesores son agentes de cambio son emprendedores entonces esto de caja los andes talento emprendedor no es solamente el emprendimiento que es Dale Profe sino que Dale Profe también es un emprendimiento que permite a los emprendedores profesores poder llevar a cabo sus ideas como un habilitador totalmente una innovación para que ellos puedan innovar así lo hemos ido definiendo bueno, deberíamos rebautizar este capítulo hay que decir a los poetas que le ponen nombre a estos episodios quizás es como innovación para innovar o algo así dentro del aula Fran, una pregunta ¿hay algún criterio de selección para los proyectos? Mira, los profesores para inscribirse deben trabajar en un colegio o en un jardín infantil de contextos vulnerables esto se define porque el índice de vulnerabilidad tiene que ser superior a 60% es decir, al menos 60% de los estudiantes deben provenir de contextos vulnerables ese es el requisito tienen que descargar y pedirle a sus directores del colegio que firmen una carta diciendo que están en conocimiento de que se van a presentar proyectos para Dale Profe porque en caso de que logren financiarse los materiales pasan a ser parte del colegio los proyectos en sí nosotros no los digamos no hacemos una selección específica la gran parte de los proyectos siempre y cuando sean destinados a beneficiar a los estudiantes ese es el requisito son admisibles en la plataforma verificamos bien que los materiales que está pidiendo el profesor los costos que indica el costo de despacho y la capacidad de los proveedores después de poder proveer esos materiales es lo que verificamos también porque nosotros no enviamos dinero a los profesores sino que enviamos los materiales esa es la promesa que hacemos o sea el aporte que hace una persona en la plataforma se traduce en materiales que nosotros compramos y enviamos y ese es el requisito la plataforma está abierta todo el año los profesores pueden postular cuando quieran siempre un proyecto a la vez y hay algunos topes el primer proyecto que sube un profesor es de hasta 250 mil pesos si lo financia, lo implementa y sube la evidencia de su implementación se abre una nueva oportunidad para hasta 500 mil pesos y el círculo de nuevo y de ahí un millón de pesos en adelante o sea los próximos proyectos de hasta un millón de pesos hemos visto y por qué por etapas porque primero vemos que con presupuestos no muy grandes se pueden hacer muchas cosas que impactan en la sala de clases entonces por eso es que pusimos un poco ese tope inicial una encuesta la encuesta Voces Docentes que realiza Elige Educar junto con el Centro de Estudios Públicos de la Católica hace ya algunos años identificó que 3 de cada 4 profesores estaba destinando incluso recursos propios para poder entregarle diferentes experiencias de aprendizaje a sus estudiantes y el monto más o menos aproximado en el año era de 50, 55 mil pesos creemos que con 250 mil pesos y así lo hemos ido viendo se pueden hacer maravillas y porque también queremos que los proyectos se financien y se financien medianamente rápido entonces tampoco pueden ser montos tan altos están pensados para la sala de clase no para mejorar la infraestructura de un colegio sino que son actividades son experiencias diferentes que despierten el interés por aprender que siempre es un desafío es súper interesante este proyecto porque vincula dos mundos que a veces no parecen estar como tan cerca el de la educación el de los profes que uno sabe que están muy desafiados y que generalmente los profes que quieren hacer la diferencia que sacan la mugre por sus alumnos y todo como que claro a veces se sienten un poquito solos porque el sistema también escolar a veces tiende como a ser un poco chato es la verdad entonces cuesta de repente tener ese apoyo y aquí surge como un aliado desde el mundo en el fondo de una lógica como completamente distinta como una lógica del mundo financiero un instrumento de crowdfunding ¿cómo se les ocurrió esa idea Fran? Mire, nosotros desde el trabajo que venimos haciendo identificamos que había impresores que tenían estas ganas y que no siempre tenían cómo financiar estas ideas por otro lado vemos que en la sociedad en general la gente está preocupada por la educación muchas veces quieren hacer algún tipo de aporte y no saben bien cómo hacerlo en algo concreto entonces juntamos estas dos puntas estas dos oportunidades y lo que hace la plataforma es simplemente eso visibilizar oportunidades que generan profesores para que cualquier persona pueda hacer un aporte concreto a la educación o sea la plataforma es muy clara uno bueno si se meten a daleprofe.cl pueden ver cada proyecto quién es el profesor dónde trabaja quiénes son sus estudiantes en qué consiste su proyecto cuáles son los materiales que está pidiendo cuánto cuestan y después bueno muy claramente cómo se implementó a través de estas fotos y testimoniales de los alumnos esto une dos mundos eso perdona es súper interesante también perdona el doble clic porque estamos como en un momento en que a veces como que se generan dudas sobre qué se hace con el plata que uno dona que esas cosas y aquí es todo súper transparente o sea que es una de las ventajas o sea bueno de partida estamos hablando de montos que no son tan altos pero aparte que hay una accountability digamos una rendición de cuentas súper acabada y a las personas que en el fondo aportan a la iniciativa son las que pueden ver como tangibilizado su cualquier persona puede verlo los donantes obviamente les llega un mail oye ya está la evidencia del proyecto que tú apoyaste pero queda ahí todos los proyectos en la plataforma están visibles uno puede ver los que están en busca de financiamiento los que ya se implementaron con su evidencia ahí y también eso es muy interesante porque genera también o inspira a que otros profesores se atrevan y en algunos casos repliquen también esos proyectos son proyectos que pueden funcionar tan bien en el norte como en el sur quizás con algunas adecuaciones a la realidad de la sala de clases pero bueno son ideas que por un lado se pueden replicar y por otro lado también la plataforma le da una vitrina de repente al profesor que en forma tan silenciosa de repente en lugares que son remotos está haciendo la diferencia en el día a día y eso también es una valoración que es muy importante para ellos o sea un profesor que está de nuevo desafiado todos los días que tiene muchas cosas en contra saber que hay gente que no lo conoce que vive en otro lugar que probablemente nunca lo va a conocer pero que apostó confió creyó en su idea y más encima estuvo dispuesto a financiarla tiene un valor un valor muy grande o sea los profes nos dicen es que este nombre no puede estar mejor puesto es como dale profe te estamos apoyando estamos ahí y queremos que tú lo logres y tú querías profundizar en el tema de que claro esto conecta finalmente mundos como tú decías que quizás nunca se van a conocer exactamente y por eso también es una apuesta que la gente que quiera aportar puede hacerlo en algo muy concreto y también los proyectos son de todo tipo son muy variados entonces alguien puede alguien que tenga cercanía con la música puede donar a proyectos que tengan que ver con la música o alguien que a lo mejor tiene una cercanía especial con una comuna en particular o con la educación rural o con el deporte o de repente prefiere apoyar a los niños más chicos que están partiendo a los jardines infantiles o de repente no yo quiero apoyar ya a los que están por egresar a la educación técnico profesional a mí me gustaría detenerme un poquito más adelante si tenemos el tiempo y la verdad es que es eso se abren muchas oportunidades y no solamente para las personas también está abierta la posibilidad para las empresas ya estamos trabajando con varios donantes organizacionales por así decirlo en donde ellos también hacen un aporte más grande por supuesto y van definiendo también qué tipo de proyectos podemos ir seleccionando en conjunto para que reciban ese financiamiento así que un llamado ahí también a empresas organizaciones que nos estén viendo que también se animen y puedan ser parte activa de la comunidad Ale Profe perdón vamos a ir a los detalles ya de cómo funciona queríamos dedicarte hasta un momento para conocer a la persona detrás de este proyecto tenemos una especie de pimponeo de preguntas algunas más lúdicas y otras más serias para que te relajes contéstanos lo primero que venga a tu mente una palabra que te representa entusiasmo entusiasmo buena palabra un regalo útil para Fran algo relacionado con la música soy apasionada por la música así como una uñeta un entromoto musical una canción ah ya se te puede dedicar una canción sí muy bien qué querías hacer cuando niña cuando niña yo creo que algo con la música fíjate cantante sí buena un libro que te apasiona en busca del sentido el hombre en busca del sentido sí Víctor E. Franklin eh tu grupo favorito Pearl Jam Asia sí granchera sí bueno Eddie Vedder un crack y las canciones en ukelele todo 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 ya más heavy más tipo pop ya oye un ídolo un referente uff hay tanto eh yo creo que es difícil esa Gandhi quizás ah sí ah ya pero no te fuiste a la segunda división al tiro arriba al tiro sí una startup chilena que que te encante aparte de dale profe ay tanta Chile la verdad es que un país en donde el emprendimiento está pero creciendo rápidamente eh me gusta mucho el gramo el gramo sí no había salido mencionada todavía en nuestra temporada así muy buena un saludo para los amigos del gramo eh verano o invierno verano eh hamburguesa o completo hamburguesa con queso no con bacon o sin bacon con bacon pero el queso puede como puede no sé oye un sueño un sueño bueno relacionado con dale profe ojalá que que todos los los niños tengan las mismas oportunidades para poder desarrollarse y que finalmente seamos un país más próspero porque la educación esté mejor sí es bueno ahí estamos conectando emprendimiento con educación y con motivación como la palabra clave de la entusiasmo de los profes que hay que alentarlo con esto Paula tú querías sí es que desde el mundo de la innovación creo que también eh la iniciativa es un aporte tremendo porque yo me imagino que estos profesores eh como que se ven desafiados a proponer cosas distintas quizá innovadoras que hoy día dentro del mundo en el que están como decía Manuel eh no es un mundo como que tienen todo en contra de repente no hay recursos no hay nada entonces eh debe ser algo súper también motivante para ellos como poder proponer cosas distintas totalmente y yo creo que al final se han ido dando cuenta muchos que la educación finalmente se trata mucho de experiencia quizás lo que te dicen lo que estás mirando también lo vais a encontrar en internet en el teléfono en cambio una experiencia que tú puedas vivir distinta en la sala de clases te va a gatillar el que tú te acuerdes de algo el que lo te adueñas de eso o el que al final te motive a seguir te despierte ese hambre por seguir conociendo más sobre eso eh bueno y ahí de experiencias podemos hablar de muchas hablemos de una tenemos profesores el tema del medio ambiente está siendo súper relevante sobre todo la pandemia que fue un momento quizás más difícil para darle profe porque si se trata de experiencia en la sala de clases la verdad es que tener los colegios cerrados era un tremendo desafío pero el medio ambiente el cuidado por la naturaleza todo eso está siendo muy demandado son ideas que nos llegan muy seguido de los profesores ¿qué tipo de ideas? piden por ejemplo la tierra de hojas las semillas para armar un huerto o de repente quieren partir haciendo iniciativas de reciclaje en el colegio pero no tienen los contenedores entonces oye contenedores o para hacer la compostera cosas así súper simple y súper concreta la tecnología también y ahí cuando llegas con ese tipo de proyectos pues tú ya yo quiero hacer una ver mi compostera o lo que sea en el colegio te dicen quiero hacer eso o tienen que trabajar mucho más así por ejemplo a través de esto vamos a ocupar una metodología de proyectos en el colegio ¿cómo se presentan los proyectos para que les vaya bien? mira hay de todo ya la idea es que sea bastante simple ya esto no es una postulación a un mega hiperfondo o sea no son proyectos son presupuestos acotados sabemos que el tiempo es escaso los profesores por lo tanto cuenta tu idea cuenta por qué es importante para tus estudiantes describe bien qué es lo que vas a necesitar y eso es y dale profe y dale profe finalmente son los donantes los que deciden a cuál proyecto aportar con lo cual ahí también hay un desafío en la parte como más creativa de cómo mostrarlo a lo mejor cada uno tiene una foto que lo representa entonces de repente hay una foto quizás llama más la atención o el nombre que le ponen al proyecto puede ser también más no sé puede llamar más la atención y eso es en algunos casos hemos visto que son profesores que le dan continuidad a algo que ya empezaron de repente han estado trabajando en algún programa de capacitación que les ha entregado el mismo establecimiento y esto da continuidad a lo que empezaron entonces si es un programa de acercar a los estudiantes a la naturaleza y entonces vieron todas las bondades de esto pero después quedan un poco entrampados en que ahora qué cómo lo implemento bueno ahí aparece dale profe por ejemplo se habla mucho también en la educación del aprendizaje basado en proyectos entonces muchas veces también los profesores desarrollan promueven el que sus estudiantes desarrollen proyectos pero después ojalá poder llevarlos a la práctica entonces muchas veces los van traduciendo y si bien son ideas que a lo mejor surgieron de los propios estudiantes o los profesores los que tienen que armar esto y subirlo a la plataforma una plataforma pensada para profesores en general son proyectos como que tú ves que en que los profesores como que están tratando de generar como más conexión con sus estudiantes que están buscando conseguir no sé infraestructura para el colegio como por dónde se van yo creo que se van mucho más por los estudiantes por ejemplo no sé tema del deporte un profesor que a lo mejor lo único que quiere es que sus estudiantes aprendan hockey porque él ha tenido la posibilidad de conocer o de ver el hockey y en realidad en esa escuela no había ni una posibilidad entonces pide yo quiero empezar un deporte distinto como el estudio o el tema de la convivencia escolar que sabemos que está siendo un desafío tremendo sobre todo después de la pandemia cómo hago para que estos niños trabajen en equipo sientan más empatía cómo mejor el ambiente en los recreos bueno taca taca mese bimpón karaoke nos ha tocado también profesora en inglés qué hago bueno a través de la música entonces karaoke en los recreos solo en inglés no canten canciones en español solo en inglés y con eso vamos reforzando también la pronunciación cantando de verdad no Ken Lee bueno eso no sé son Rivo con Sun Knight claro claro eso está buena eso después temas de robótica por ejemplo que está siendo súper interesante piden kits de robótica las salidas pedagógicas que les llaman o los paseos no sé de repente oye sí tienen entradas para tal museo o para tal exposición ya pero el bus para trasladarnos no tenemos cómo financiarlo bueno ahí está el primer proyecto en Dale Profe siempre lo cuento así que los que ya lo han oído perdón una vez más pueden saltar esa parte claro fue una profesora la profesora Ana María en una escuela en Lonquimay cuyos alumnos no conocían el mar y ella pidió financiar un bus que los trasladara desde Lonquimay hasta Puerto Saavedra que era más o menos el lugar más más cercano que igual eran tres horas de un extremo a otro y llevó a su alumno a conocer el mar entonces ver esas fotos de esos niños con esa experiencia que nos fue aprender a sumar ni a restar nos fue leer un libro fue ir y conocer ahí lo que era la arena lo que era el clima las olas el viento y bueno y eso marca para toda la vida de hecho en esa oportunidad fueron varios apoderados que también se subieron al bus porque tampoco conocían el mar mira es muy lindo porque son cosas muy sencillas que tienen impacto que quizás de repente la gente no se imagina y creería que necesitan grandes inversiones o grandes proyectos muy bien armados y con eso poquito se impacta y que probablemente son cosas que como que no podrías pedir fondos a la comunidad ni si eres un colegio municipal tenés que darte la vuelta completa para el servicio para el servicio local de educación entonces claro imagina ahí como le cambia la vida a unas personas como súper en una manera muy sencilla ahí en la Araucanía y eso como tú dices ya se ha replicado mil veces y en todas las regiones del país así es el impacto de este proyecto de Dale Profe con el que estamos conversando en este nuevo episodio del podcast Tecla Impacto Positivo y es el momento en que queremos invitarlos a seguir las redes sociales tanto de quienes invitan a este podcast como a las de Dale Profe Fran ¿Dónde los contactan? Dale Profe CDL en Instagram en Facebook y ahora también en TikTok Ah pero también ¿Y sales tú haciendo como bailando? No los protagonistas y son los profes uno cuenta historias hay profes llamando invitando a donar a su proyecto hay otros que cuentan cómo resultó somos bien activos en redes sociales Buena si nos quieren seguir nosotros estamos en Innovación que van bajo el Mercurio en Instagram Innovación Mercurio en LinkedIn y Caja Los Andes también está en Instagram Caja Los Andes arroba Caja Los Andes y también si quieren ser parte de la comunidad Tecla pueden crear un formulario que hay en www.cajalosandes.cl slash comunidad Tecla ahí se pueden integrar aunque no necesariamente estén participando del concurso en el fondo para obtener este fondo si pueden acercarse a esta comunidad a conocerla y conocer proyectos como Dale Profe Fran queríamos preguntarte ustedes ganaron Tecla este año a propósito por qué les interesó postular entiendo que es la categoría consolidación por qué les interesó postular y para qué les ha servido ese financiamiento al que tuvieron acceso siempre siempre es bueno tener algún acceso a redes diferentes conectar con otros emprendedores con otros públicos para dar a conocer lo que estamos haciendo para tomar nuevas ideas también y el mismo proceso de exponerse a que otros te miren te pregunten te evalúen y ya finalmente si logras ganar es muy enriquecedor porque uno aprende en el camino y porque uno también siempre está orgulloso a lo mejor de lo que está haciendo pero ya que objetivamente hayan otros ojos que también valoran lo que uno está haciendo creo que tiene un valor y promueve también o hace que uno esté más convencido y más entusiasmado ha sido una experiencia muy buena hemos ya participado en algunos espacios que abre tecla para sus ganadores o para los miembros de la comunidad y la verdad es que bueno uno conecta aprende comparte y eso nos hace muy bien a todos así que si Paula nos da permiso de repente yo por ahí escuché una infidencia de que hay algo entre Caja Los Andes y Dale Profe estamos sí estamos empezando a armar un piloto con algunos colegios asociados a algunos proyectos y bueno estamos muy confiados en que eso puede ser algo muy muy potente en el emprendimiento pensando en los profesores como emprendedores me imagino que no se pueden dar muchos detalles pero es parecido a lo que ya hacen amplificado o con algún foco especial es un poco en la línea de lo que estamos haciendo y alineando también a los intereses que quiere promover la caja siempre hay un poco lo que yo contaba también de que hay ciertos temas a lo mejor o ciertos ámbitos ya sea escuelas rurales o escuelas técnico profesionales o el tema del medio ambiente entonces por ahí por los intereses que va teniendo la caja es que vamos a desarrollar el piloto interesante eso potenciando zonas rurales la sostenibilidad eso fueron ejemplos no sé yo entendí eso ejemplos generales oye una una bueno tú decías que esto partió en pandemia que no debe haber sido nada de fácil y te quería preguntar precisamente por eso cuáles han sido como los momentos más complicados para Dale Profe y también quizá reflexionar porque Dale Profe como tú bien has dicho todo el rato también está ahí para apoyar a veces a esos intraemprendedores escolares que quizá no ven espacio para desarrollar iniciativas en las que creen entonces quizá esas dos patas sería interesante analizarla partimos un poquito antes de la pandemia en verdad partimos en marzo del 2019 bueno los últimos tres meses del 2019 no fueron fáciles para nada para las escuelas tampoco entonces claro cuesta al principio agarrar vuelo y cuando ya estábamos empezando a agarrar vuelo ya uno podía ir mostrando historias que habían ocurrido ya proyectos desarrollados o implementados viene la pandemia se cierran los colegios entonces dijimos bueno y ahora ¿qué? si estos son experiencias y rápidamente empezó a migrar un poco el tipo de proyectos hacia proyectos tecnológicos muchos profesores querían ojalá bueno el tema de los tablets generaron muchos proyectos pidiendo tablets la gente donaba feliz y rápidamente a eso porque sabían que la educación a distancia había que implementarla rápido no siempre era tan rápida la llegada de ayuda o el apoyo ya sea del estado o de los privados a dotar de tecnología a los colegios o a los alumnos entonces en eso Dale Profes también contribuyó un poco y sobre todo obviamente los donantes a través de de Dale Profes pedían audífonos o pedían pendrives de repente en algunas escuelas rurales que no tenían los estudiantes acceso a internet en el fondo una vez a la semana les pasaban unos notebooks cargaban con un pendrive toda la información que tenían que tener esa semana a la semana siguiente los devolvían los volvían a cargar etcétera entonces son cosas así cada uno fue buscando un poco también la forma de poder llegar y también empezaron a llegar pedidos de cosas que podían complementar la educación en casa porque hacer una clase de educación física online no puede haber nada más fome terrible me consta mi cuñado es profesor de educación física y la pasó pésimo durante la pandemia se sentía que hacía el ridículo cada dos horas claro y además que tú dices bueno a ver niños ya hagan claro uno puede hacer ejercicio aquí y allá pero no necesariamente todos tenían una pelota o un aro o una ula o una cuerda o una colchoneta son elementos que no necesariamente estaban en las casas y que tampoco a veces con suerte había dos en el colegio sí exacto entonces ahí un poco flexibilizamos un poco el tema y los elementos que pedían o los hacíamos llegar al colegio pero en el fondo ahí podían repartirlos hacia los estudiantes no necesariamente quedaban en el colegio y eso bueno siempre ha sido una premisa nuestra que los materiales llegan y son del colegio pero en estos casos obviamente se dían para las casas también estaban en comodato exactamente así que eso y lo otro que me preguntabas bueno como tiene que ver con no la pasaron no la pasaron tan mal en la pandemia al final estuvieron muchas más pegas quizás al final se tradujo claro se reinventaron sí el tipo de proyectos que llegaron simplemente fue distinto y eso es muy bueno porque nosotros nunca hemos querido pautear a ningún profesor la gracia de esto es que sale de lo de ellos o sea aquí claro muchas veces hay a lo mejor en el acto de ayudar un cierto paternalismo y en este caso no en este caso la ayuda sale de la necesidad de ellos ellos saben ellos conocen mejor a sus estudiantes qué puede ser lo que los motive y ellos arman los proyectos y ellos plantean su necesidad entonces simplemente la pandemia las necesidades cambiaron y fue impresionante ver cómo con todos los abrumados que podían estar los profesores lidiando con esta nueva situación digamos o realidad igual se dan el tiempo para armar sus proyectos y confiar en que otros podían aportarles también así que una señal de esperanza en el sistema educacional que a veces están como débil y sobre todo en ese momento en la pandemia que los profesores lo pasaron pésimo totalmente ustedes tienen distintos focos hacen cada cierto tiempo distintas campañas para para atraer financiamiento tú mencionabas antes que un tema prioritario para ustedes por ejemplo en el mundo técnico profesional sí las campañas básicamente lo que hacemos son campañas de multiplicador que se llaman en donde aceleramos las donaciones entonces por ejemplo el día de la educación rural que es en abril cualquier proyecto que llegue profesores que están en escuelas rurales nosotros multiplicamos por dos o por tres cualquier donación que llegue a esos proyectos o el día del medio ambiente mismo tema con los proyectos de medio ambiente la educación técnico profesional nos interesa particularmente ahí hay un potencial enorme de los alumnos en Chile de tercero y cuarto medio el 46% está en escuelas técnico profesionales y eso es algo que quizás no se conoce y que los habilita mucho a poder seguir avanzando rápidamente en lo que van a hacer después del colegio permite una mayor continuidad de estudio no todos necesariamente tienen que aspirar a ser profesionales porque lo técnico es sumamente relevante si uno ve a otros países el futuro va mucho en lo técnico porque además va todo cambiando muy rápido entonces es más rápido es más dinámico también lo que uno va aprendiendo las habilidades que va adquiriendo y los oficios o el tipo de actividades que puede ir desarrollando es muy amplio cuando uno viene a la educación técnico profesional así que ahí también en las épocas de cuando es el día de la educación técnico profesional toda esa semana siempre estamos multiplicando las donaciones bueno esta es una plataforma en el fondo si uno se lo imagina como una especie de Uber de financiamiento en que hay dos extremos por un lado están quienes aportan entonces partamos con eso ¿cómo lo hacen que nos están escuchando y quieran contribuir a estos proyectos? bueno los donantes entran a daleprofe.cl ahí están desplegados todos los proyectos pueden hacer filtros según sus intereses yo quiero filtrar por proyectos que sean para jardines infantiles o yo quiero ayudar a los niños que son entre no sé tercero y quinto básico o pueden elegir por región por comuna pueden elegir por temática o categoría que le llamamos nosotros son 10 categorías teatro arte música deporte paseos pedagógicos tecnología laboratorio se me quedan un par bueno pero ahí las pueden ver pueden filtrar por categoría pueden filtrar también por por la campaña de repente uno se va directo oye yo quiero ver qué proyectos están en campaña para que si yo voy a donar 3.000 pesos se convierta el tiro en 6.000 o en 9.000 dependiendo del multiplicador que tenga entonces son todos esos los filtros que uno puede ir aplicando uno llega pincha el proyecto se despliega toda la información digamos en torno al proyecto y apretar botón donar y ahí se requiere o webpay o sea ya sea débito o tarjeta de crédito super simple y se hace el aporte y uno puede ver hasta ese momento qué aporte tiene la iniciativa sí uno también puede ir viendo por los proyectos ese es otro filtro los que están más próximos a lograr la meta o los que están más lejos porque depende de o sea si logra la meta va en el fondo del proyecto exacto ese es un buen buen punto hasta ahora más del 90% es como el 92% de los proyectos que ha estado en Dale Profes ha logrado ser financiado o sea es una tasa súper alta esperamos que se mantenga para eso necesitamos siempre convocar a más donantes y bueno en el caso de que no se logre el financiamiento en general los proyectos están cuatro meses arriba de la plataforma a veces se extiende un poquito más si no se logra el profesor tiene la posibilidad de nuevamente subirlo o en el fondo pedir que lo alarguen o cambiarlo por otro proyecto y si es que ha recibido donaciones se traspasan a ese nuevo proyecto hay un plazo para hacerlo en dos semanas el profesor lo tiene que hacer si no ya se destinan esos recursos a otro proyecto y eso también se le indica a los donantes al momento de donar o sea el proyecto que tú aportaste no cumple la meta se va a destinar a otro ocupando la terminología de los emprendedores pueden pivotar su idea y cambiar y tú decías que no solamente está abierto para personas naturales también eventualmente empresas que quieran contribuir así es nosotros ya estamos trabajando con algunas bueno ahí nos contactan a través del sitio también cierto o en administración arroa dale profe punto cl y con ellos claro funciona una mecánica un poco diferente ellos hacen un aporte ya y ese aporte se transforma como en una especie de fondo o de banco que vamos gastando asignando a diferentes proyectos ya en función de los intereses de repente que tenga esa institución cuál es la línea exacto entonces de repente de acuerdo al lugar donde opera la empresa o de acuerdo a la temática que quiere promover siempre en el marco también de la sostenibilidad porque al final lo que quieren es buscar que las comunidades en donde están insertos también tengan una mejor educación en este caso y una forma de hacerlo es a través de los profesores y por eso que también es interesante trabajarlo con Dale Profe Dale Profe como es muy transparente todo tiene alta reportabilidad entonces también para una institución es muy fácil decir mira estamos en este territorio apoyando estos proyectos velos aquí pincha estos links y vas a ver exactamente lo que estamos haciendo y eso creo que también tiene un valor importante para las empresas es muy atractivo para las empresas que después tienen que reportar esto en sus informes de sostenibilidad totalmente es muy directo o incluso incorporar también o convocar a sus mismos grupos de interés de repente alguna empresa oye si quiere hacer algo con sus clientes o con sus mismos colaboradores una campaña oye elijamos proyectos donemos también es muy fácil de visualizar a dónde van esos recursos y claro y esta plataforma la armamos siempre pensando en ponerla a disposición de quienes quieren contribuir a mejorar la educación entonces si hay alguna organización alguna empresa que quiere ojalá que pueda adueñarse también y hacerlo a través de Dale Profes o sea ya está hecha la mecánica para que no tienen que desarrollar su propio no tienen que desarrollar su propia plataforma tampoco empezar a convocar a más profesores sino que ya está un poco eso hecho hay una infraestructura úsela hay una carretera para conectar recursos con los colegios y un equipo detrás que compra los materiales que los verifique que los manda entonces eso y un tercero claro que avala todo esto y por el otro lado están los profes que quieren buscar este apoyo ¿cómo lo hacen los que quizás se están enterando ahora de esto o quizás alguien que conoce a un profe y dice oye de repente tú que tienes tantas ideas recurre a Dale Profes para realizarla bueno mismo tema daleprofe.cl si soy profe uno se registra piden algo de información pero de nuevo no es una postulación gigante un gran fondo entonces se piden datos del profesor como decía antes tiene que descargar una carta tipo que la tiene que firmar el director básicamente dando cuenta de que este profesor trabaja en este establecimiento y sé que va a subir proyectos que van a beneficiar a los alumnos de este colegio no se va a llevar la plata para la casa exacto tampoco se va a arrancar con los tarros con alguna idea entonces eso es y después el proyecto bueno lo formula lo sube a la plataforma pueden ver los que han hecho otros profes como va a inspirarse exacto y eso es súper potente porque se replican muy buenas ideas claro así que no tiene todo que ser original no para nada y en eso bueno la innovación a mi modo de verla la innovación no es solamente algo 100% original la creatividad al máximo sino que es reutilizar cosas también y darle un foco distinto innovar puede ser tomar a lo mejor algunos elementos que ya están y usarlos de forma diferente entonces por eso que todas las posibilidades están abiertas para que innoven una de las lecciones que hemos sacado de las conversaciones con los emprendedores que nos han acompañado acá es eso que al final la innovación más que estar dentro del emprendedor está afuera es escuchar lo que necesita la gente en este caso lo que necesitan tanto los profes como también las personas que están interesadas en apoyar a la educación y que ustedes lo que hacen es una vez que uno descubre ese problema entre comillas evidente suena fácil decirlo pero ahí está también el mérito del delivery como se llama de la ejecución de eso que finalmente ya con tecnología conectamos estas dos necesidades y generamos esta alianza tan virtuosa ¿no? Así es Oye Fran ¿planes al futuro de Dale Profe? Bueno ojalá seguir creciendo nosotros estamos llegando en este minuto a cerca de 700 profesores tenemos casi mil proyectos porque hay varios que ya han presentado más de uno hay algunos que son como profes estrella así que tienen como siete u ocho proyectos ya listos en Dale Profe pero bueno en Chile hay 250 mil profesores hay 123 mil que trabajan en contextos vulnerables ese es nuestro público objetivo directo y por supuesto que tenemos mucho por delante que avanzar los profesores cada vez están llegando más porque se van pasando las buenas noticias se van corriendo se van pasando el dato pero aquí el desafío importante son los donantes así que también una invitación a todos los que nos escuchan ya sean personas ya sean empresas organizaciones que se acerquen a Dale Profe y hagan su aporte también saben está hecha esa invitación entonces si quieren contribuir a la educación y si se quejan de que los colegios lo hacen tan mal y todo bueno aquí tienen la oportunidad de hacer algo sin necesariamente ir a hacer clases ni nada de eso de hacer algo con donaciones como tan sencillas como tú decías de repente 3.000 pesos no tienen para qué donar de 250.000 pesos y esa es la gracia de un crowdfunding entre varios se logran las metas de apoyar a estos profes y a estos alumnos de sectores tan vulnerables nos estamos acercando al final no sé si tienes algún último mensaje que entregar Fran bueno yo creo que a confiar en los profesores y a habilitarlos para que puedan seguir haciendo su trabajo quizás es un rol que ha estado poco visible quizás en la pandemia algunos pudimos valorar más lo que significa estar ahí frente a los alumnos tratando de enseñar a muchos les tocó no sé enseñar a su hijo a leer por ejemplo o intentar hacerlo o veía como los profesores pedían que les pusieran atención y no prendían la cámara o simplemente no se conectaban yo creo que hubo ahí alguna empatía pero la realidad es que tienen mucha vocación una gran mayoría de ellos tienen una vocación profunda de querer cambiar las cosas y enseñarles a otros a que tengan herramientas que les permitan tener un mejor futuro entonces confiemos y apoyémoslo para que puedan llevar a cabo eso es que el nombre buenos profesores el nombre está muy bien puesto dale profe representa muy bien la iniciativa así es ¿qué te pareció Paula? me encantó me encantó encuentro que potencia y le da a los profesores yo creo un empujón súper grande en este como mundo donde para ellos como que todo es difícil y todo un poco complicado entonces encuentro que potencia muchas cosas la innovación así que es un apoyo súper grande muy buena iniciativa así que dale Fran dale Fran dale Fran que si te va bien y si te va bien a dale profe también le va a ir bien a los colegios y a los a los profesores más motivados del país que al final si uno lo piensa casi todos nos marcó de alguna manera algún profe siempre había uno más motivado que ojalá hubiera podido hacer más cosas de las que podía en ese momento y ahora de la mano de la tecnología y de personas como Francisco y su equipo es posible hacer esto en nuestro país y devolver la mano también pensar que uno de esos profes quizás es un profe es el profe que nos inspiró a nosotros y que ahora está inspirando a los niños que también más lo necesitan así que lo invitamos a seguirnos en nuestras redes ya saben arroba cajalosandes para entrar a la comunidad tecla www.cajalosandes.cl slash comunidad tecla si les interesan estos temas y conocer estas noticias sigan a innovación el mercurio cada jueves en el mercurio y también en instagram arroba innovación guión bajo el mercurio y si quieren saber más de dale profe ya saben dale profe punto cl y arroba dale profe cl en instagram gracias por estar acá mucha suerte espero que te hayas sentido cómoda muchas gracias a ustedes por la invitación el mercurio a caja los andes por abrir este espacio para dar a conocer esto y nada contamos con ustedes de aquí en adelante y con todos los que nos están oyendo a que aporten sacamos este podcast y tenemos que ponernos ahí con el dale profe y aportar no hay excusas entonces para aportar a la educación un abrazo y nos vemos en el próximo episodio con una historia tan interesante como la que hemos visto hoy en tecla impacto positivo el podcast de innovación social y y y y y y y